No se le hagan más, lo que lo puede hacer. Cambio, más ferry, dale más rosca, va. Bien, volvemos al primero. Vamos a quedarnos mirando para aquel lado, vamos a empujar con pierna derecha, pero le vamos a hacer tensión del lado izquierdo. Que empuje y freno, empuje y freno. Pero le hago mucha fuerza para que empuje. Le dificulto el freno, cuando vuelvo, vuelve para el otro lado. Apenasle una tensión constante.